Del 24 al 31 de octubre se llevará a cabo la décima edición del Festival de las Ánimas en Mérida. Con el objetivo de promover la identidad y fortalecer los valores tradicionales, este evento posiciona año con año a Mérida ante los ojos del mundo como ícono de cultura y gastronomía. El Festival de las Ánimas en la ciudad de Mérida es ya un evento que se ha logrado consolidar y que en esta edición cumple 10 años. Es un festival que empezó en el año 2008, me tocó ver su arranque, su primera edición. Empezó como un día nada más, hoy es un festival que se ha logrado consolidar incluso a nivel internacional con presencia de medios como National Geographic, como Discovery Channel, que ya ponen este evento como uno de los eventos icónicos a nivel nacional de nuestra cultura y nuestras raíces. En esta ocasión el festival va a ser del 24 al 31, es decir, será una semana prácticamente de actividades en el cual estaremos desde luego culminando con este paseo, con este tradicional paseo de las ánimas. En este 2018 estamos innovando, estamos por primera vez presentando algo que también surgió a iniciativa de un grupo de vecinos de un barrio de San Sebastián, que es también el Festival del PIP, que es la comida tradicional de estas fechas y que bueno, van a ser todo tipo de variantes y variaciones gastronómicas con el tema del PIP. Vamos también a tener la participación tanto de extranjeros, invitados, músicos, tradicionales, trova y desde luego también la tradicional jarana. Con información de Sharon Cuandón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.